Vamos a poner primero un verbo normal, por ejemplo, walk, que significa andar, walk, I walk, you walk, tú andas, he walks, ahí está, tercera persona singular lleva la S. She walks, it walks, we walk, you walk y they walk, por ejemplo, si yo pongo Alejandro, Alejandro como sería, walk o walks. Porque se puede suscribir por él, él anda, he walks, ¿vale? Es tercera persona, no es solo que lleve el pronombre, es que tiene que ser tercera persona. Lorena, ¿cómo sería Lorena? Ahí está, porque es tercera persona, es ella. Y mi perra, Zafira, es ello también, sería walks. ¿Vale? Con los nombres de animales, se usa eat con animales. Pero claro, cuando es tu perra y sabes que es eso tiene, dices he or she, me voy a decir eat. Pues para ti ya no es una cosa. Es un miembro más de la familia. En negativa, en negativa, I don't walk. You don't walk. He doesn't walk. ¿Cómo? Igual pero negativa. Sí. She doesn't walk. It doesn't walk. No anda, porque bueno, no tiene gana. We don't walk. You don't walk. They don't walk. La interrogativa es, do I walk? Do you walk? Does he walk? Does she walk? Does she walk? Do we walk? Andamos nosotros. Do you walk? Y do they walk? Eso es lo ejercicio, ¿no? Hmm. Horrible. No. fun. Not 창go. Suspío. Estabas. Suspío. Macing. Suspío.